Cuéntame, donde yo la dejé, cuéntame, donde la abandoné, cuéntame, donde la vi llorar, cuéntame, y no quise escuchar, cuéntame, cuando yo recuerdo que una vez me engañó El dolor me hace, y al dejarla yo no puedo avanzar, oye, hoy yo no sé, que voy a hacer, tu ausencia me mata, y yo no puedo volver Dice, bueno y también, donde yo la dejé, cuéntame, donde la abandoné, cuéntame, donde la vi llorar, cuéntame, y no quise escuchar, cuéntame, 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 cuéntame y te ¡Gracias!